De una novia que sí, le gusta pistear, pistear Toma la prueba y sea loca y le empieza a besar, besar Y me besa aquí y me tienta acá Me besa por todos lados, uy, 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 ay, ay, ay Y me besa aquí y me tienta acá Me besa por todos lados, uy, 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 ay, ay, ay Me besa bailar, calamante y acordeón Dos sábados en la disco sexiva en el reggaetón Arturito aquí, Arturito allá Luego luego el vestidito se lo comienza a quitar Y me besa aquí y me tienta acá Me besa por todos lados, uy, 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 ay, ay, ay Y me besa aquí y me tienta acá Me besa por todos lados, uy, 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 ay, 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 ay Me besa por todos lados, uy, 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 ay, 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 ay Me besa aquí y me tienta acá Y me besa aquí y me tienta acá Me besa por todos lados, uy, 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 ay, 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 ay Me gusta bailar con la banda en el acordeón, los amados en la discosex y bailan el reggaetón Oscurito aquí, oscurito allá, luego el vestidito se lo comienza a quitar Y me besa aquí y me tienta acá, me besa por todos lados su yuyuyayayayay Y me besa aquí y me tienta acá, me besa por todos lados su yuyuyayayay Y me besa aquí y me tienta acá, me besa por todos lados su yuyuyayay Y me besa aquí y me tienta acá, me besa por todos lados su yuyuyayay Y me besa por todos lados su yuyuyayayay